En los primeros 50 minutos de su intervención, señor consejero, me ha recordado usted a un relator contable y, además, a un relator contable que repetía básicamente lo que esta mañana nos ha planteado. Bien es cierto que usted es consejero de la cosa de fomento y obras públicas de manera sobrevenida y muy recientemente. Y, por tanto, el balance y el análisis que hay que hacer no solo le afecta a usted, sino que afecta también, indudablemente, a sus antecesores. Habla usted de plan de trabajo, de plan Lorca más. Yo esta mañana lo he bautizado como plan Lorca menos, porque en verdad tiene menos presupuesto que el plan Lorca original, que estaba cuantificado en 1.650 millones de euros. Pero, además, ese plan Lorca menos tiene algunas zonas oscuras a las que ahora me referiré. Y hable usted de plan trabajo. Y yo no dudo de su inmensa capacidad de trabajo. Nunca he dudado de ella. Pero bien poco se puede hacer si no hay recursos humanos, si no hay recursos materiales y si no hay recursos económicos. A los cuales también ha hecho referencia contextualizando las dificultades de Lorca y atribuyéndolas a la situación de crisis económica que tiene nuestro país. A ello me referí después. Pero bien, usted puede patearse Lorca todo lo que, sin duda alguna, quiera patearse. Yo vivo allí. Usted no vive allí, aunque sea lorquino. Yo vivo allí. Y no me cabe la menor duda de que se puede patear la ciudad de Lorca. Pero bien poco resuelve. Bien poco resuelve, porque si no tiene las herramientas y los instrumentos, por mucha voluntad que tenga de resolver los problemas, no los va a poder resolver. No dudo en consecuencia ni de su capacidad de trabajo ni de su voluntad en resolver los problemas. Sí dudo de que tenga las herramientas, los instrumentos, para poder resolverlo. Porque la voluntad tiene que ser expresa del Gobierno de la Nación en recursos económicos, expresa del Gobierno de la región de Murcia en recursos económicos y no hay voluntad expresa. No hay recursos suficientes. No se ha hecho lo que se tenía que haber hecho, como sí se hizo en Galicia cuando se produjo la catástrofe del Prestig. No hay plan de trabajo. Hay un plan de lo mal hecho. Gran parte de lo mal hecho viene también sobrevenido, ¿de acuerdo? Y de lo mucho por hacer. Eso es, en verdad, de lo que habría que hablar. Y los que de verdad se han dejado la piel y se dejan la piel en Lorca, señor consejero, son los lorquinos que padecen las consecuencias de la ineptitud del Gobierno. Cuando digo el Gobierno me refiero a las tres Administraciones. Los que aún no tienen casa. Los 4.000 desplazados que aún no tienen vivienda. Las familias de 2.000 estudiantes que todavía no pueden garantizar que sus hijos vuelvan al centro de enseñanza de ruido. Esos son los que se están dejando la piel. Los que no cobran las ayudas que están ya aprobadas de alquiler y de reconstrucción. Usted nos habla de las garantías que tiene que tener el que el dinero del contribuyente vaya, lógicamente, a donde tiene que ir, de la manera que tiene que ir. Ningún reparo en ello. Ningún reparo en ello. Pero lo que está aprobado está aprobado. Por tanto, ya ha pasado por ese filtro. Y si ha pasado por ese filtro, lo único que hay que hacer es darle a la tecla de pagar. Porque ya ha pasado el filtro de lo correcto. Ya ha pasado el filtro legal al que ha hecho referencia. Casi 24 millones de euros. Todavía faltan por abonar. Casi 24 millones de euros. Es que estamos en crisis, claro. Pero para la banca privada no hay ningún problema en inundarla con dinero. Para rescatar autopistas de peajes como la Cartagena Vera, tampoco. Para garantizar el pago a Florentino Pérez de la desaladora de Escombreras, tampoco hay ningún tipo de reparo. Para garantizar los casi ocho millones de euros de intereses del aeropuerto de Corbera sin aviones, tampoco hay ningún problema. Y si quiere hablar del aeropuerto de Corbera, no tengo ningún inconveniente. Tengo solicitada la comparecencia para que venga usted aquí a hablar del aeropuerto de Corbera. Tenga la gallardía de venir, de una vez por todas, a hablar del aeropuerto de Corbera. Y tenga también la gallardía de cumplir con la legalidad y entregar la documentación y la información que Izquierda Unida ha solicitado al consejero. Que ya está bien de tanta demora. Que me parecen muy bien los viajes que hace usted a Bruselas para intentar conseguir que finalmente sea viable el aeropuerto sin aviones de Corbera. Me parece muy bien. Pero lo que tiene que hacer es cumplir, en definitiva. Y si quiere hablar, venga aquí a hablar. No tengo ningún inconveniente. La semana que viene puede venir. Creo que podría ser una sesión magnífica y podría ser muy interesante hablar del aeropuerto de Corbera la semana que viene. Yo creo que es mucho más interesante de lo que se va a hablar la semana que viene. Quienes se están dejando la piel, señor consejero, son los miles de lorquinos que están padeciendo las consecuencias, los comerciantes que están padeciendo las consecuencias del terremoto y de la crisis económica. Esos son los que están padeciendo las consecuencias. Plan de trabajo, plan desastre. Eso es lo que realmente, lo que en verdad tenemos, un plan que es un auténtico desastre. Nos habla usted y nos relata la cantidad de millones a los que, por cierto, incluye una cantidad realmente sustanciosa, 466 millones de euros de compensación del consorcio de seguros. Hombre, eso responde a las pólizas contratadas de todos los que han contribuido. Lógicamente, eso no es una aportación adicional que hace el Gobierno de la Nación. De hecho, no están consignados en los presupuestos generales del Estado, señor consejero. Eso forma parte de lo que el contribuyente ha pagado ya cuando suscribió en su momento el seguro. Yo soy uno de los afectados. A mí el consorcio de seguros me indemnizó, pero porque yo estoy pagando anualmente una póliza de seguro. No incluya usted en el totum revolutum de las aportaciones, precisamente la cantidad más cuantiosa, 466 millones de euros del consorcio de compensación. Eso no es en absoluto justo. A mí me hubiera gustado, además, que en esta sesión tan importante, de tanta trascendencia, hubiese venido el presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma, el señor Gárrez. Yo creo que Lorca y los sucesos de Lorca y la intervención de Lorca, que no solo compete a su departamento, sino a otros departamentos del Consejo de Gobierno, merece precisamente o merecería la atención del presidente del Gobierno, que en otras cuestiones de menor tenor sí que tiene a bien tener su presencia aquí en la Cámara, en la Asamblea Regional. Y, sin embargo, en esta ocasión, pues, observamos una ausencia totalmente inaceptable a nuestro juicio. ¿Le parece razonable, señor consejero, que después de tres años tan solo se hayan construido doscientas viviendas legalmente, con las cédulas de habitabilidad entregadas? ¿Le parece razonable que después de tres años, de tres años, de más de tres años, cuatro mil personas sigan desplazadas? ¿Le parece razonable, señor consejero, que después de la aprobación en el año 2011, en septiembre del año 2011, todavía no se haya construido ni una sola vivienda de las trescientas viviendas aprobadas para el SEPES? Y ahora nos habla de que en el año dos mil quince se aprobara en un presupuesto que veremos a ver si se materializa y cómo se materializa, en un presupuesto ya de fin de legislatura, pues, apenas dos millones. Con eso, realmente, ¿qué se va a poder hacer, qué se va a poder materializar en el año 2015 de esas trescientas viviendas? Señor consejero, yo quiero insistirle también en otra cuestión que es fundamental. Usted hace referencia al plan Lorca más, plan Lorca trabajo, plan Lorca menos, plan Lorca desastre, y hace referencia a aquellas partes que a usted le interesa. Sin embargo, no tiene en cuenta otras consideraciones del anterior plan elaborado por el Partido Popular y que, sin duda alguna, son fundamentales y esenciales. La parte de reactivación económica, de la que se hablaba en el primer plan, ha quedado completamente olvidada y era algo fundamental, cuatrocientos cincuenta millones de euros, para la reactivación económica como consecuencia de los efectos demoledores del terremoto, que no solo afectan a la parte constructiva, sino que tiene efectos y consecuencias sobre la propia estructura económica de la ciudad de Lorca. Y eso ustedes lo reconocieron, porque yo me estoy refiriendo precisamente al plan que ustedes han planteado. Sin embargo, nos encontramos también con otros aspectos importantes del nuevo plan, del plan Lorca más. Con el plan se bajan cuatrocientos ochenta millones sobre el primer plan, en realidad todo lo que tiene que ver con las intervenciones o las inversiones productivas a las que he hecho referencia, que venían contenidas en el primer plan. Y no se tienen en cuenta otros aspectos importantes, como, por ejemplo, el plan vivienda, del que habla el plan Lorca más. Y allí se habla de veintidós millones de euros en ese plan al que usted ha hecho referencia. Háblenos de esos veintidós millones de euros, como se piensa materializar. Y para cuándo el plan de empleo de diez millones de euros, establecido también en el plan trabajo al que usted hace referencia. Eso lo ha obviado por completo. Diez millones de euros para empleo. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Qué tiene que decir al respecto? Y el Gobierno de la Nación, sin embargo, pues no da vía libre a ese plan. Y es una de las mayores muestras de inconsistencia del propio plan trabajo al que usted ha hecho aquí hace un momento referencia. También debemos recordarle nuevamente que los trabajos de la comisión mixta son lentos, han sido lentos, siguen siendo lentos y han dificultado enormemente todo el proceso de reconstrucción. Y el argumento de las garantías jurídicas no sirve, no solo porque ya haya aprobados una parte de los expedientes que no se han materializado, sino tampoco es inconsistente, toda vez que incrementando la plantilla, precisamente para validar esos expedientes y los recursos humanos y materiales se podría sustanciar el problema. Ah, pero estamos en crisis económica y eso no se puede tener, eso hay que tener en cuenta esas circunstancias. Pero precisamente, y esta mañana he hecho referencia a ello, señor consejero, un terremoto, una catástrofe natural introduce un elemento de excepcionalidad y de intervención excepcional por parte de todos los presupuestos. Todas las Administraciones públicas tienen el deber de movilizarse para atender esa situación excepcional que es precisamente una catástrofe natural. No vale el argumento, no vale el argumento de la crisis económica. Ese argumento no sirve. Incluso, fíjese, señor consejero, incluso desde la lógica que ha supuesto la reforma de la Constitución, la vergonzosa reforma del artículo 135, en el que se prima la estabilidad presupuestaria. Incluso en ese artículo se contiene un apartado en el que se hace referencia que se tendrá y se aplicará la excepcionalidad en caso de catástrofe natural. Por tanto, no es de aplicación el criterio de la estabilidad presupuestaria, de la crisis, del equilibrio. No es de aplicación en ese caso. No es de recibo que después de más de tres años Lorca esté como está. No se acepta. Es inaceptable, es inaceptable. Tendría que estar resuelto lo sustancial, lo fundamental, señor consejero. Trabajo. Usted podrá pasearse todo lo que quiera y podrá patearse Lorca todo lo que quiera, pero como no consiga más recursos, difícilmente se va a poder resolver los problemas que tiene Lorca. Usted ha dedicado 50 minutos a ese relato contable. Aproximadamente diez minutos, casi diez minutos, a responder al responsable, al portador del Grupo Parlamentario Socialista y apenas cinco minutos para responderme a mí y a las preguntas que yo he formulado, que han sido cuantiosas. Los problemas que yo he planteado y he formulado y no he tenido absolutamente una respuesta clara y consistente. ¿Cómo garantizar, en definitiva, que haya una participación por parte de los vecinos, que se tenga en cuenta a los vecinos y también que se tenga en cuenta, pues, situaciones como la del barrio de San Fernando, que son no entendibles? Y yo le planteo una. ¿Cómo es que el ayuntamiento de Lorca ha dado una licencia de obra al barrio de San Fernando, cuando resulta que fue antes de ayer cuando se ha hecho la oferta, precisamente, para la redacción del proyecto de obra de regeneración urbana de ese barrio por parte de su consejería? No es posible, señor consejero. ¿Por qué no cuentan con los vecinos? Voy a acabar. Es para rogarle al público que no se manifieste ni a favor ni en contra. Continúe. ¿Cómo es posible, señor consejero, cómo es posible que no se tenga en cuenta a los vecinos del barrio de San Diego en lo que respecta, precisamente, al paseo actual? ¿Se va a contar con ellos? ¿Se va a consultar? ¿Se va a eliminar? ¿Se va a prescindir de ese paseo? ¿Qué se piensa hacer al respecto? ¿Se va a contar con ellos o se va a arriesgar a que se reproduzca un nuevo gamonal, precisamente, en San Diego? Usted nos hace referencia, señor consejero, a que va a aportarse para el año que viene dos millones de euros para la construcción de viviendas, algo que es claramente insuficiente y que, evidentemente, no va a resolver en modo alguno el problema de la vivienda en Lorca. Ha señalado las zonas donde se van a ubicar, en San Fernando, una parte de esas viviendas del SEPES, pero con dos millones de euros que luego sabemos que no se acaban de ejecutar, en muchas ocasiones quedan como remanentes, pues resulta complicado. Le he planteado también cuatro preguntas muy concretas y no ha dicho ni mu de esas preguntas, señor consejero. Eso espero que ahora después se centre, espero que no salga otro relato contable y vaya al grano de la cuestión, que es lo que le interesa a los vecinos. ¿Cuál es el estado de la prometida revisión de la normativa antisísmica? Porque yo creo que eso es importante. ¿Cuándo se va a revisar el código técnico de la edificación actualizándolo en función de lo ocurrido con los terremotos de Lorca? ¿De qué han servido los concursos de IDEA convocados en su día por la Administración en colaboración con el Colegio de Arquitectos para la recuperación de los barrios siniestrados? ¿De qué han servido los informes emitidos en su día por los técnicos europeos respecto a la reconstrucción integral de Lorca? Y, por último, ¿qué destino han tenido los 21 millones de euros concedidos por el Fondo de Solidaridad Europeo a Lorca para su proceso de reconstrucción? Señor consejero, trabajo, trabajo, sin duda alguna trabajo. Pero también en los presupuestos que vamos a debatir ahora en la Asamblea Regional, recursos para la reconstrucción de Lorca, intervención pública. Eso no significa, en modo alguno, alterar los principios constitucionales de garantía de la propiedad privada, a los que usted ha hecho referencia. Eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la intermediación y con el papel facilitador y resolutivo de problemas de la Administración pública, que es su obligación. Recursos, vamos a verlos ahora y en los presupuestos generales del Estado también. Vamos a ver el compromiso real que tiene el Gobierno de la región de Murcia y el Gobierno de España para con Lorca. Ahí es donde se ve, porque con trabajo y sin dinero difícilmente se va a poder resolver los problemas de Lorca. Aún así, sin duda alguna, vamos a seguir confiando en quienes se están dejando la piel. Quienes se están dejando la piel realmente son los Lorquinos y las Lorquinas que están padeciendo las consecuencias del terremoto y que no han visto amparo, en modo alguno, en la Administración pública. Gracias. Gracias, señor presidente. El turno del Grupo Popular. Tiene la palabra la señora Quilino. Gracias, señor presidente. Gracias.